El próximo mes de enero en la Feria Fitur de Madrid vuelve a pasar al testigo de la capitalidad gastronómica a León. Esta ciudad será durante todo el 2018 el referente de la gastronomía en nuestro país. El proyecto leonés se ha presentado en el marco de la Feria de Turismo Interior que se celebra estos días en Valladolid y que ha contado con la participación de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación Leonesa. Aquí la Consejera de Cultura y Turismo ha querido destacar la labor que se está haciendo en la promoción de León, Manjar de Reyes a nivel internacional. Hemos presentado ya el producto León Manjar de Reyes a más de 40 operadores turísticos nacionales e internacionales en un mercado de contratación celebrado en la ciudad de León. Lo hemos hecho en la Feria de Turismo de Londres y estamos llevando León Manjar de Reyes a nuestras ferias nacionales e internacionales. Y lo vamos a seguir haciendo. De la mano del Ayuntamiento vamos a desarrollar unas jornadas inversas de turismo cosmopolita en las cuales también contaremos con la Oficina Española de Turismo de Londres. Organizamos viajes de familiarización con operadores turísticos italianos. Estamos llevando a cabo una importante estrategia de promoción turística que va a desarrollar Castilla y León en el exterior con presencia en 11 ferias internacionales. La gastronomía de Castilla y León es un producto turístico único y diferenciado que en el primer semestre de 2017 ya ha generado un impacto económico de 222 millones de euros.